El comediante de stand-up está hecho de la vida. Ya soy un adulto. Lo único que me detuvo fue el miedo a lo que la gente pueda pensar de mí. Lo único que me detuvo fue el miedo a lo que la gente pueda pensar de mí. Lo único que me detuvo fue el miedo a lo que la gente pueda pensar de mí. Lo único que me detuvo fue el miedo a lo que la gente pueda pensar de mí. Gracias. 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 Gracias.